Es Noticia, es presentado por La Regional de Seguros Amigos, como siempre un placer saludarles, esto es Noticia Somos tus ojos en información de inmediato los titulares De alguna de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento Hoy es martes 4 de febrero Gobernador Tarek El Aizami presentó Memoria y Cuenta Audiencia preliminar en el caso Mónica Spir inicia el jueves 6 de febrero Agencia Mundial advierte sobre alarmante incremento de casos de cáncer en el mundo Toros de Aragua listo para inicio de temporada 2014 Azul y Notan Rosa más cerca de los premios Goya Bien amigos, estos son algunos de los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales En Twitter e Instagram, el siglo convencerá. Hasta la próxima Es noticia Es presentado por La Regional de Seguros